Los chihuahuas de mi vecino me tienen repodrido ¿Cómo puede ser que de esa caquita de 5 centímetros salga terrible ladrido, boludo? 20 cuadras, escucha Parece que me lo hacen a propósito, me voy a dormir la siesta Dale, me estás cargando, agarrame que lo mato Estos perros son todos... ¿Qué perros? Estos son bichos, boludo Es el sataná canino No hay forma de que se calle en esta cosa En cualquier momento agarro un pancito, le unto un poquito de manteca Tukituki, veneno para rata y se terminó el problema, boludo Mi vecino parece que no le alcanzó con uno y quiso tener cuatro Uno más y yo no respondo de mí, eh ¡Gracias!